Hola, soy Esteban Vargas, soy gerente general de INET y hoy es un minuto de logística. Entrefeil es una empresa que brinda servicios a varios sectores para poder asegurar su cadena de abastecimiento y lo que buscan las empresas cuando tercerizan sus servicios es no invertir, bajando sus costos y mejorando las productividades. Un ejemplo es ahora en el mundo el comercio electrónico ha mejorado muchísimo, ha aumentado sus volúmenes y lo que buscan estas empresas es contratar a un 3PL para bajar sus costos y tener un mejor servicio en la entrega de su producto final.